buenas estudiantes de berlin una clase más con ustedes en vivo en directo desde colombia son las 11 y 5 de la noche y en esta clase tenemos a un amigo llamado mauricio como yo sí sí hola mauricio de dónde eres brasil qué bueno mauricio y dónde eres yo soy de colombia sí 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 bienvenido a mauricio y en qué parte de brasil estás nordeste recife en recife o tengo un amigo muy amigo que se llama sergio vive en recife también de hecho hace poquito lo estoy citando en río de janeiro estuve en río visitando a mi amigo sergio muy bonito río muy bonito muy bonito hay problemas ahora pero están matando a los policías de la política de la policía del río siempre fue de negociar con con los bandidos se dice así si bandidos de negociación de tipo ya ustedes pueden hacer que quise hasta 10 horas de noche después no no quiero tener problemas ahora esta política no funciona no funciona hubo problemas y ahora gestión en guerra no hay guerra no hay guerra otra vez que era policía con bandidos no en las favelas y en todos los locales ahora pero más que todo en río de janeiro o en todo brasil no no en el río de janeiro la policía acá es independiente en cada estado no hay una policía de brasil hay policía en cada estado entiende estado sí cada estado está bien región sí y hacen conforme lo es conveniente en cada estado en río siempre hubo esa política de negociar pero esto no funciona no hay que negociar pero esto no funciona no hay que negociar y la policía del río es muy corrupta yo supongo la más corrupta de brasil por eso que era este tipo de problema wow en Bolivia encontraron como? en Bolivia encontraron soluciones para violencia bien interesantes no? yo tengo visto hablar en Brasil tolerancia 0 0 no sé como anda eso pero los dados ahí son positivos con relación a violencia? los dados los dados los dados son positivos son buenos la estrategia está buena estrategia 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 estatística estatística los números ah las estadísticas estadísticas son buenas son buenas son buenas son buenas ah bueno Mauricio vamos a hablar a Dave hola Dave hola amigos como estan? bien te presento Mauricio de Brasil si otro Mauricio estoy escuchando a Mauricio en estereo tenemos dos si hay dos si Mauricio te presento a Dave él es de Texas ah que es de Austin Austin perdón mucho gusto Mauricio amigos hola bien si 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 estabas a oír lo que nosotros hablamos? Dave? Dave? como? Dave? si estabas a oír sobre lo que hablamos? estabas oyendo estabas oyendo estabas oyendo oh si si claro ay mi teléfono esta sonando un momentito por favor que siento bueno eh Mauricio la verdad es que me da mucho pesar esto porque Río es muy bonito y que lástima que estas cosas estén ocurriendo no? en una ciudad tan bonita que estén matándose otra vez ahí ojalá eso se mejore no? esa guerra y y bueno lo que tú dices es la corrupción el poder de la corrupción es muy fuerte el poder del dinero es muy fuerte y yo entiendo mucho eso porque aquí en Colombia pasa pues ha pasado mucho ya ha mejorado la situación ha mejorado mucho pero el poder del dinero ha corrompido mucho a la sociedad a la policía, a todo el mundo si es algo que no entiendo bien porque bueno si hay un poco de corrupción aquí en Estados Unidos claro pero no creo que es lo mismo que en los otros países como en lo que está pasando en Brasil ahorita bueno lo que estas diciendo es si aquí si los si la policía es tan corrupta o son corrupta es ah singular es corrupta es que solamente es unos unos cuantos si unos cuantos no solamente todas las fuerzas como una o dos personas si es interesante y triste también claro si el problema en Brasil yo pienso que es en escada ¿no? empieza bien arriba los políticos y después va en escada descendo hasta la policía simple simple policial eso es cultura tal vez que no sé si lo sabe lo que está pasando acá acá ahora con grandes empresas ustedes mueren en Texas Petrolabs Petrolabs escuché que una corrupción en Petrolabs si hay problemas muy serios que están a ver ahora de empresas estatales ¿estatales? si empresas estatales hay muchas empresas con muchos problemas de esta Petrobras es una grande empresa la mejor de Brasil y está envolvida con está envuelta está envuelta envuelta con muchos problemas de corrupción y y el pueblo no lo enxerga estos problemas que están vinculados ¿el pueblo no qué? Mauricio repite ¿el pueblo no qué? el pueblo no ve no ve no ve no ve que están vinculados a a a a los políticos los grandes políticos yo creo que hay un problema semelhante en alguna época ocurre o semelhante en Bolivia eh los políticos eh 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 hacen muy muy muchos programas sociales y y y el pueblo fecha 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 está como ciego 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 sí 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 ciego ciego el pueblo para estos problemas está cegado está cegado sí entonces está todo bien yo yo recibo eh grana del gobierno eh así que esto no me importa ¿recibes qué? ¿ayuda? ¿ayuda? ayuda, ayuda ayuda el gobierno eh y y entonces eso no me importa lo que está viendo una pregunta no hay un no hay un gobierno o una organización que maneja a la policía como aquí tenemos el FBI si es una organización que maneja a la policía y si las policías son corruptas entonces la FBI bueno tenemos una división que se llama bueno no sé pero internal affairs en inglés es una eh bueno es una asuntos internos asuntos internos asuntos internos asuntos internos ok sí es bueno una organización que que investiga que investiga a la policía cuando están corruptas no existe en Brasil o Colombia eh en Brasil eh yo hablaba sobre esto eh los estados estados eh son independientes las policías son independientes eh no hay no hay nadie eh en gobierno central que tiene eh que tiene autoridades sobre la policía que tiene que hablar sí sí no hay no hay una autoridad central sobre la gobierno central no ah pero esto es interesante porque en Estados Unidos también los estados son independientes cada estado tiene su propia ley pero sí el FBI sí tiene como jurisdicción sí en todos los estados de Estados Unidos sí 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 es que eh tenemos diferentes niveles de de la policía tenemos la policía de la ciudad por ejemplo y tienen ciertos derechos y arriba de de ellas ellos o ellas están ellos ellos sí están la policía del estado cada estado cada estado tiene su propia fuerza policial o policial pero sí la jurisdicción sobre ellas o encima de ellos o más arriba de ellos es que es el FBI y también hay otra que maneja el FBI también no sé es que y es como un círculo es un poco que no hay una exactamente que tiene todo el poder y hay no sé hay una manera que si hay corrupción en la FBI por ejemplo en el FBI en el FBI en el FBI los la policía de distintos distintos estados pueden eh unir para investigar al FBI y también hay otras divisiones aparte del FBI que pueden investigar a la policía y el FBI y el FBI es como un círculo sí interesante porque entre todos pues se corrige si hay algo creo que es algo bueno no aquí en Colombia no ocurre así no no está la policía está uno el DAS está la SEGIN pero los que han estado más altos también han estado envueltos en escándalos corruptos entonces sí hay cierto control pero no tanto como en Estados Unidos no es tan complejo aquí no es tan complejo aquí en Colombia aquí en Brasil hay policía de las ciudades hay policía de los estados hay policía federal del gobierno federal pero no interfere uno u otro no hay injerencia injerencia se dice así sí muy bien injerencia injerencia de una sobre otra policía federal nuestro FBI ellos solo pueden interferir en los estados o en ciudades en crímenes federales son crímenes federales tráfico de drogas tráfico de drogas sí narcotraficantes sí narcotraficantes tráfico de armas y está abierta entonces no hay injerencia son bien de inferencia no hay inferencia 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 en la ventana 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 ahí está abierta ahí se ve ahí copia inferencia de blue window la ventana en la ventana arriba estoy estoy viendo ok muy bien bueno es por eso que hay mucha corrupción en nuestros más en los países latinoamericanos unidos y una de las razones es porque las sentencias no se llevan a cabo rápidamente ves sino que se dilatan las cosas se van dilatando y dilatando y se compra mucho las cosas creo que en estados unidos son más rápidos para actuar en ese sentido cierto Dave las sentencias son más rápidas o no si la mayoría del tiempo bueno depende es para los creo que para los oficiales como la policía o cualquier oficial del gobierno es un poco más rápido sí para la gente depende sí porque tenemos muchas opciones para no sé la palabra pero un momentito voy a buscarlo es cuando es cuando no no es eso pedir hermano cuál es apelar eso apelar apelar apelaciones 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 sí entonces en este caso pueden ser sí están en cárcel por todo el tiempo pero antes de que mueren es que como 15 años bueno pero mira que una cosa sí es cierta la justicia en los estados unidos tiene buena fama aquí a los colombianos les da mucho temor que los extraditen que los lleven a pagar sus condenas en los estados unidos y por causa de esto por la extradición aquí hubo una guerra para que la ley fuera cambiada fuera abolida y no los extraditaron les da mucho miedo las cárceles en los estados unidos por qué porque obviamente allá hay más hay más control sobre todo esto menos corrupción entonces obviamente el sistema de justicia estadounidense creo que funciona más que el de nosotros no sé Mauricio qué opina crees que el sistema de justicia de los estados unidos es más práctico funciona más que el de nosotros los países latinoamericanos qué opinas Mauricio si yo pienso que es bien más ágil ágil más ágil es más ágil ágil bien más yo pienso que es bien más pero lo que empezó a hacer en la última década acá en Brasil es antes políticos, personas con grana no iban a cadena pero ahora a prisión a prisión a prisión cadena cadena no se dice cadena no cadena es cadena ah sí sí a prisión las cosas no iban a prisión pero ahora están empezando a ir los mismos políticos por ejemplo sí los políticos sí los políticos están empezando a ir en la cadena en la prisión como en los Estados Unidos eso está bueno que los metan a la prisión sí y son a pensar ahora si yo voy a robar pero en la América Latina yo pienso no sé si es en la parte española de América Latina pero en Brasil toda su colonización fue hecha por por las personas que robaban en Portugal estaban en prisión entonces dijeron oye tú estás en prisión yo tengo opción de enviar tú a Brasil para colonizar el país entonces nos tenemos muy fuerte esa cultura de de robar de robar sí de robar de engañar sí sí esto viene desde la colonización del periodo de colonización de Portugal por contra de ese problema lo mismo lo mismo a nosotros a nosotros a nosotros nos mandaron un montón de ladrones que eran los de la cárcel que estaban en España los mandaron aquí y aquí hicieron todo lo que quisieron y los indígenas cogieron ese modelo ¡ah! hay que engañar explotar ¡eh! y los mismos indígenas empezaron a cambiar porque ellos eran unidos todos y ahora con esto ¡ah! así no es hay que engañar explotar eso mismo pasó acá ¡ah! interesante no sabía eso sí 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 entonces es un problema cultural esto pero yo pienso que iniciamos el cambio ahora pero no completo hay una una parcela muy grande de la población que no tiene educación y no comprende bien por ejemplo en el gobierno Lula hubo mucho robo de los sus asesores muchos robo ¿qué es robo? robo 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 de sus asesores por ejemplo yo soy presidente de una empresa todos mi mi segundo escalón escalón la empresa roba roba ¡ah! pero yo no lo sé de nada eso que dije Lula los segundo escalón de ellos los más importantes están en prisión ahora están en prisión están en prisión ahora pero ellos están salvo 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 y el pueblo acredita no, esto es un santo cuando habla de Lula cuando habla de Lula Lula, Lula, Lula es un santo todo su segundo escalón está preso pero Lula es un santo no, no, no sabía de nada ni si dije no sabía de nada no lo sé de lo que se pasa y el pueblo cree en esto ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? no, claro que no es lo que se pasa ahora es lo que se pasa ahora es lo que se pasa ahora normalmente la segunda Lula Lula era un metalúrgico metalúrgico ¿entiendes que es metalúrgico? no que trabaja en fábrica de que produce coche ah, ya, ya metales la metalurgia trabaja en la metalurgia metalurgia ahora tiene tal vez están los más ricos del país ah 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 ¿entiendes? en su impuesto impuesto de rienda ¿cómo se dice eso? impuesto ¿impuesto? al final del año tenemos que declarar nuestra rienda ah, sí los impuestos sí declaración declaración de rienda de rienda, sí de rienda, sí tiene algo porque tiene que hacer esto ¿de dónde va el dinero? tiene que hacer esto y tiene en su declaración aula clásica que fue dado por ellos de 250 mil dólares ahora una hora tú no recibes eso, ¿no? ¿entiendes de lo que hablo? sí tiene que hacer el impuesto tributario también sí pero ella tiene en su declaración aulas que ellos 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 ministro de 250 mil dólares a una hora estoy sin son ¿en dólares brasileños? ¿reales? en dólares brasileños no dólares en dólares americanos 250 mil dólares ah sí ¿entiendes? cada hora esto es para esto es para justificar sus ganas que en verdad no fueron con la aula ¿entiendes que hablo? no sí, sí hay muchos problemas de eso pero yo no creo que nuestro FBI consigue llegar en Lula porque no sé vamos a aguardar en Lula o en Dilma actualmente sí ya veo ¿qué opinas Dave? ¿cómo? bueno es interesante que bueno claro que es un poco diferente es me gusta aprender de otras culturas y países así es interesante para saber cómo funcionan las leyes diferentes y es un poco extraño porque una cosa que creo es que pienso que la gente querían una fuerza de policía o una policía que no están corruptos y es es interesante que bueno imagino que esa es la razón para todas las las guerras ¿sí? los ¿cómo se llaman? guerras civiles civiles sí imagino que esa es la razón porque la gente no quieren bueno muchos policía corrupta y bueno es una es una buena razón para luchar eso pero la cosa es que eso fue lo que nos dejaron los que nos colonizaron tanto los portugueses como los españoles que vinieron aquí eso fue lo que ellos hicieron ellos robaron el oro explotan a las mujeres a los indios los esclavizaban llenaban la cabeza de mentiras les decían que lo hacían ayudar y mentiras todo fue una patraña de mentiras y entonces eso fue lo que se cogió el modelo de ellos modelo de corrupción y todo y es por eso que nos hacemos daño entre nosotros mismos fíjate entre el mismo entre nosotros mismos entre los mismos ciudadanos se hacen daño y se estafan unos a otros qué tristeza ¿no? bueno hablemos de otro tema ya hablé mucho no, está bien Mauricio muy bien aprendimos también gracias por compartir lo de Brasil ¿cierto Dave? ¿estuvo bueno? sí, sí todo bien compartimos lo de Brasil está bien bueno mira el tema que a mí sí es interesante aprender de todo esto el tema es un tema de literatura donde damos una opinión y se titula Opiniones de un payaso de Heinrich Boll la tristeza de la tristeza entonces aquí hay un como un breve análisis de este libro pero hay unas frases muy interesantes que yo quería escuchar sus opiniones de esto y vamos a ver de qué se trata voy a leer un pedacito y luego les hago unas preguntitas ¿ok? ok dice así ¿hay algo desolador en la tristeza de un cómico? una tristeza de alguien que siempre se si pueden ver pueden ver o está muy pequeño la letra Dave está bien para mí Mauricio ¿puede ver? puedo ver ok ¿hay algo desolador en la tristeza de un cómico? una tristeza de alguien que siempre se mostró feliz porque la tristeza del triste está asumida visible es una tristeza que sirve de etiqueta que no genera sorpresa mientras que la tristeza del cómico está escondida alimentándose de la aparente alegría con la que lanza sus chistes sus bromas a razón de la auto eliminación del actor Robbie Williams me acordé de este magnífico libro de uno menos magnífico Henry Ball opiniones de un payaso ese relato de un payaso Hans Schneider y de su desencanto por la vida por el amor por la familia por la religión entonces aquí empieza el relato cuenta de esto ¿no? es de que muchas personas cómicas que trabajan en haciéndonos reír sufren de depresión ¿no? y por ejemplo aquí se puede notar la triste cara del payaso o el magnífico actor Robbie Williams que decidió quitarse su vida a pesar de que se le era como tan feliz ¿por qué ocurre esto? la pregunta que les hago a ustedes ¿es fácil reconocer esta tristeza de las personas que nos hacen reír? a ver Dave ¿tú qué opinas cuando se murió el actor Robbie Williams cuál fue el impacto que generó eso en ti? bueno la verdad es que no me afectó mucho porque él no sí lo conocí pero no no lo vi muchas veces y no bueno no sabía que que él ¿qué dice? auto eliminó sí 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 auto eliminó por casi una semana creo porque no no veo las noticias de los Estados Unidos muchísimo porque siempre están de cosas tristes ¿no sabías? wey ¿tú no sabes que Robbie Williams se había suicidado? bueno sí sí pero solamente no por una semana antes sí no una semana después de su auto eliminó es cuando auto eliminación sí su auto eliminación es cuando conocí pero claro que estaba en las noticias es que yo no veo las noticias en los Estados Unidos muchísimo siempre veo noticias en otros como de de Latinoamérica o en español porque puedo saber más cosas del mundo la cosa de las noticias aquí en Estados Unidos es que siempre 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 están de cosas en los Estados Unidos y nunca de cosas en el resto del mundo pues sí de todos modos en este tema sí es creo que es un poco triste porque es es un actor famoso y mucha gente siempre creen que los actores son muy felices y que tienen una buena una vida muy buena y mucho dinero y todo está bien para ellos pero es interesante que si pones atención puedes ver que muchas celebridades tienen tienen problemas con drogas y bueno si muchos auto eliminan y eliminan también se auto eliminan se auto eliminan difícil decir pero sí es es que para mí no quería ser un una celebridad porque no me gustaría no me gustaría ser no me gustaría ser celebridad porque es es muy las no sé cómo se llaman pero es como noticias pero no exactamente noticias son gente que siempre están siguiendo a los paparazzi 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 para mí no me gustaría sí es muy triste es que tienen muchos problemas y y con todos sus sus recursos no no hay mucho que pueden hacer interesante sí qué opinas de mauricio yo pienso que el mundo en sí está está cambiando está un lugar yo pienso cada día lo que se pasa en el mundo es peor para si morar morar sí también puede ser morar o residir también el mundo está así yo pienso que por eso a David no le gustan los noticiarios las personas se quedan mejor sin lo vi sin está par lo que se pasa en el mundo porque las noticias no son buenas comúnmente yo tengo visto tesis en Brasil sobre esto este asunto los noticiarios ellos son ellos colocan mucha violencia violencia no no para informar más para mantener el público audiencia mantener la audiencia mantener la audiencia sí mantener la audiencia y eso hace las personas tristes yo creo por otro lado la sociedad necesita que cada vez las personas se queden más alegres en su trabajo tenemos que estereotipar algo muy bueno en las personas cuando la verdad lo que se pasa dentro adentro es bien diferente pero cuando vas a un bar a un restaurante tú quieres que las personas que van a te servir estén siempre alegres siempre ¿entiendes que hablo? sí a todos los locales las personas que necesitan que prestan servicios necesitan estar alegres necesitan estar lindo para atenderte bien este es el conceito pero esto yo pienso que es complejo porque lo que está en la vuelta de esas personas está cada día peor peor dijimos así peor sí peor 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 nosotros optamos por el capitalismo salvaje el mundo hizo esa opción a mí me pensaba que cuando calice cuando calice el muro de Berlín cuando cayó cuando cayó el mundo de Berlín iba a surgir un nuevo mundo algo entre el comunismo y el capitalismo pero esto no ocurrió ocurrió que prevaleció el capitalismo salvaje y esto es un motivo grande que se torna las personas tristes y mismo así tiene que mantener la apariencia alegre de las personas no puede ser que se queda triste en el trabajo en la familia en la familia en la familia menos pero en trabajo pero con los amigos nosotros nada que está con una persona que está siempre triste yo pienso que muy interesante Mauricio sigue sigue termina nadie nadie que está cerca cercano de personas que están siempre triste así que nosotros tenemos que mantener siempre la apariencia se dice así apariencia sí apariencia apariencia de personas alegres en un mundo que está muy muy dolen patológico doente doente podemos decir adolorido mira te voy a escribir a a do lo ido buen punto muy buen punto Mauricio me gusta mucho tu opinión eh aquí dice esta primera adolorido es doente patológico adolorido si adolorido 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 esto que se dice doente patológico si si una persona el mundo está adolorido o está adoleciendo también podría decir adoleciendo bien se puede tiene tiene dolor si si significa que el mundo tiene dolor está sufriendo dentro como hablamos doenza doente como hablamos no es exactamente dolor es doente diabetes eh entiende que habla doencia doencia que sufre sufre de por ejemplo una persona que cáncer cáncer entiende cáncer sí sí cáncer es una dolencia enfermedad nosotros le decimos enfermedad en español enfermedad yo creo sí eso es para eso es para el mundo está enfermo ah el mundo está enfermo ya sí 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 estás hablando es de enfermedad sí y quieren que los enfermos ríos estén siempre felices y rindo los enfermos no se puede es cierto el mundo está enfermo es el trabajo de los payasos ¿no? ¿cómo? es el trabajo que tienen los payasos es que están riendo siempre cuando están sufriendo sí 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 buen punto muy bien Mauro yo creo que sí espérate Mauricio yo quiero saber qué opina Dave de lo que tú estás hablando antes de que tú sigas David ¿tú qué opinas de lo que está diciendo Mauricio? sí es es un hombre muy inteligente ¿no? sí tiene mucho mucho de este tema sí estoy de acuerdo tiene tiene sentido mucho es no tengo más que añadir pero es sigamos escuchando entonces a Mauricio sigue Mauricio ¿cómo come la policía en Estados Unidos? yo pienso que hay círculos sí el mundo está enfermo los países se quedan enfermos las familias se quedan enfermas y las personas se quedan enfermas enfermas la policía está enferma los ciudadanos están enfermos todo se va en queda todo va como enfermándose todo mundo va de mal en peor el mundo va de mal en peor enfermándose sí y tú dices entonces que el capitalismo salvaje es como la causa de esta enfermedad Mauricio yo pienso que es algo muy importante en esta enfermedad yo pienso que es algo muy importante porque nosotros vivimos en el mundo en que el tener es más importante que el ser sí 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 vivimos la diferencia de nosotros del ocidente para la parte del oriente es que en el ocidente nosotros somos aquello que conquistamos 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 eso eso en el oriente nosotros somos aquello que nos transformamos nos cambiamos aquí somos como conquistadores el concepto lo que dices es que el concepto de nosotros es conquistar como si somos conquistadores dominar conquista dominación pero en oriente se habla más de transformación del alma, el ser, de mejorar eso es lo que te prefieres sí eso ese es un valor importante se transformar en algo mejor en el ocidente conquistar conquistar se pone en algunos países en el oeste como Corea del Norte Corea del Norte ¿no? no es así sí, sí, Corea del Norte es muy loco algo muy loco que está pasando yo pienso sí no todos los países no todos los países obviamente no, no todos los países no, no todos los países yo digo los remanescentes hay más remanescentes de personas que creen que nosotros somos aquello que nos nos transformamos en India yo creo que hay una populación grande que de budismo budismo ¿dices budismo? sí sí pero en el oriente hay cosas hay locos ¿no? como se pasa en Corea del Norte irás sí de todas maneras ahí Mauricio lo que dices pues ya influye mucho las creencias de las personas los valores religiosos y de todas maneras claro esto ayuda mucho este tipo de valores que piensan que pueden transformarse pero aún en estos lugares donde la gente piensa así como en India por ejemplo donde la religión es algo tan fuerte los políticos se valen de esto para explotar a las personas y mucho del pueblo indio está total miseria están en la miseria miseria horrible porque sí la transformación es lo más importante y el cuerpo y la limpieza pero entonces se van como al otro extremo ¿no? y ya ya es como una miseria y las creencias del karma de que tú no puedes progresar en tu vida porque tienes que pagar los pecados de otra vida todo eso hace un juego de que las personas no se esfuerzan como por mejorar también sus condiciones de vida entonces mira ahí se ve como otro extremo también Mauricio de la moneda ¿no te parece? eh yo creo que nosotros eh esto que que hablé a poco yo creo que nosotros tenemos que encontrar a donde está el medio termo si dije así el medio el término medio eso medio termo el equilibrio el equilibrio el equilibrio el equilibrio y a mi pensaba que ese equilibrio estaría después del muro de Berlín pero no yo sí porque en los dos extremos ¿no? el comunismo y el capitalismo y no la no buen punto bueno una pregunta entonces si estoy de acuerdo que el capitalismo tiene problemas claro y también hay otros que tienen problemas pero ¿cuál sistema no tiene problemas? ¿cuál sistema crees que es mejor? eh hay un problema muy grande con eso eh con 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 esta cuestión el capitalismo creció como capín grama no sé no sé cómo se habla capín ¿cómo se dice? capín grama no sé capín grama es portugués no sé portugués yo no sé capín no sé no no sé esa palabra en fútbol en fútbol en el piso en el piso del fútbol campo 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 hay plantado grama ah grama sí grama césped sí capitalismo creció como grama eh no fue algo pensado elaborado teóricamente ello traduce la naturaleza del hombre eh eh que eh su naturaleza que tengo que tener lo máximo posible y que se da en los otros entiende que loco sin pensar en los demás ya no no fue algo teorizado el capitalismo como fue como fue el comunismo el comunismo fue ya más teorizado por Marx más estructurado pues a eso te refieres sí 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 eh pero eh la naturaleza humana eh no es compatible con eh con el comunismo eh pero nosotros tenemos ejemplos de algo como Cuba que si hay muchos problemas en Cuba eh hay muchos problemas la eh eh pero eh tendemos que a partir pensar en la posibilidad de una democracia en que las personas eh 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 hubiese ocurrido por ser más socializado. Yo pienso que Europa está en un camino en esta dirección. En Europa, cuando se pone la ley de que hay desigualdades sociales, esas leyes no son aprovadas. Yo pienso que el sistema de salud intentó hacer algo más socializado. No sé si tuvo ese intento, pero yo creo que el camino es ese. Hacer siempre leyes que van a tornar las personas económicamente más próximas, no lejas. Más próximas, próximas. Ah, próximas, cercanas, que no haya esa brecha entre ricos y pobres, que no exista la brecha. Eso tiene que hacerle que esas diferencias no se quedan tan lejas, lejas, grandes, grandes. Que esas brechas no sean tan grandes, que las brechas entre ricos y pobres no sean tan grandes, sino que sean más próximas. Sí, yo pienso que eso es una solución. ¿Oye, David? ¿Entiende, David, que hablo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís? Hola. ¿Estás de escuchar? Sí, sí. ¿Estoy? Sí, sí. Bueno, sí, es que es verdad que su programa de la salud es un programa socialista. Y la verdad es que muchos americanos no les gusta, no es un, para nosotros no es un plan muy bueno, muy buena, un plan muy buena. Es, entiendo que yo estoy, bueno, yo conozco cómo funciona el plan, como Alemania y Europa tienen un plan de salud muy similar a la plan que Obama está intentando de crear aquí en Estados Unidos. Pero es que la diferencia creo que es, aquí solo tenemos la razón que tenemos doctores que son muy manejados y que creen ser doctores muy buenos y tenemos, bueno, creo que la palabra es especialistas, son médicos que, especialistas, sí. Bueno, la razón que tenemos muchos especialistas es porque pueden ganar más dinero. Y es una cosa que está pasando ahora es con la nueva sistema, es que nadie quiere ser especialistas, ya no quieren ser, porque no pueden ganar más dinero, porque hay una cantidad de dinero que las compañías de seguridad, ¿se dice? Insurance? Sí, las compañías de aseguradoras, aseguradoras. Aseguradoras. Aseguradoras, ok. Pues las compañías de aseguradoras es que solo, ahora solo tienen una cantidad que no pueden cambiar según la ley. En el pasado sí, pueden cambiar o subir como los plazos para, y por eso solamente pueden cargar un poco más a la gente, a sus clientes para poner, para poder pagar, pagar, las especialistas o los especialistas más dinero. Pero ahora, porque la ley ha cambiado, no pueden hacerlo. Y porque no pueden hacerlo, hay una, hay una reacción en cadena, cadena, no sé, pero es que una cosa que pasa porque otra cosa pasa. Y es que sí, hay menos especialistas y muchos estudiantes de la universidad que están estudiando para ser médicos, no quieren especializar en nada porque no hay, no hay un incentivo. Creo que es incentivo, sí. Está muy bien, incentivo, muy bien, David. Sí, sí, pues sí, en una manera es una cosa buena que en la superficie parece una buena idea, pero en realidad no está funcionando bien. Es lo que creo yo. Yo pregunto si más personas hoy en Estados Unidos tienen acceso a la salud do que antes de Obama. No, la verdad es que no. Es que, bueno, el presidente Obama quiere decir que sí, pero han hecho varias investigaciones sobre eso y la verdad es que no. Porque la razón es, bueno, el propósito es que los menores, los jóvenes, la gente joven no usan los médicos, no se usan los médicos muchísimo porque no es necesario cuando solo tienes como 21 años o 25 años. Pero después en la vida cuando tienes 40, 45, 50, 60, sí, necesitas más, necesitas los médicos más o la salud para su salud. Pero es que lo que Obama está intentando hacer es esforzar a los jóvenes para pagar más dinero en el sistema porque no es, no es, la salud no es gratis para la gente. Y es que toda la gente ahora, especialmente los jóvenes en el pasado, no pagaban nada para la salud. No pagaban, no pagaban, no pagaban nada para la salud porque no tenían la seguridad porque, bueno, no necesitaba, no la necesitaba. Pero ahora tienen que pagar para los beneficios. Y por qué están pagando, porque ahora los jóvenes están pagando, más están yendo a la, una vez por año o más. Bueno, están perdiciendo, creo que se dice eso. Desperdiciando, 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 sí, están desperdiciando los médicos y la razón es que, bueno, estoy pagando por el cuidado, voy a ir. No necesitan ir, solo están yendo porque, bueno, estoy pagando por ello, voy a ir. Y el tiempo que toma ahorita para visitar al médico está aumentando, está subiendo el tiempo. Y, bueno, la verdad es que la gente que necesita los médicos están teniendo un poco más problemas para visitar con los médicos porque está, está más gente visitándolos que no necesitan. Y solo es porque, bueno, como he dicho, es que, bueno, si voy a pagar dinero, si me van a forzar a pagar, voy a aprovechar. Sí, eso sí. Claro. Es como ir al cinema, ¿no? Al teatro. Si yo pago, yo voy. Claro, así es. Sí, sí, exactamente es. De ahí, mira, quería corregirte unas palabritas ahí. Ahí las anoté. Cuando hablábamos, pues, para que anoté aseguradoras, compañías aseguradoras, no puede cobrar más a la gente. Cobrar, cuando tú hablaste de cargar a la gente, estás hablando de charge, cargar, tu charge. Sí, cobrar, cobrar, sí. Ah, cobrar, sí. Porque cargar suena un poquito raro para nosotros, pero cobrar es como más correcto. Sí, sí. Muy bien. Y es interesante lo que mencionas también. Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, eso respondió a tu pregunta. Sí, sí, sí. Lo respondió. Yo tengo solo una pregunta. ¿Cómo hacían los jóvenes si que no pagaban? ¿Cómo tenían acceso a los sistemas de salud si no pagaban? Antes yo, Broma. Ah, bueno, es que no, no... No iban. No iban, gracias. Sí, no iban, porque no... Sí iban para Cuba, sí iban para Cuba. Yo vi un especial de que como es tan cara la salud en Estados Unidos, entonces muchas personas iban para Cuba. Escuché, porque en Cuba es gratis. Sí, no, es que lo... Bueno, por ejemplo, como estoy pensando a mí mismo, es que nunca iba al médico porque no tenía razón. Es que no, bueno, mi salud era muy buena y no tenía una... Y también como cuando trabajamos, es la otra cosa. Cuando trabajamos tenemos la seguridad, ¿sí? La seguridad social, sí. ¿Qué es? Sí, y por las cosas que no, por... Bueno, también tenemos para cosas un poco más graves, pero por ejemplo, si solamente tienes que lavar los dientes con un dentista o si quieres tener un... Bueno, es un físico, es un tratamiento. Examen médico. Examen médico, sí, pero no, pero no hay ninguna que es... Siempre con tu plan de asegurancia es que tienes las cosas así gratis con el plan. Es un parte del plan. Y es que no tienes que... Por eso no tienes que pasar mucho tiempo... Lo que estoy diciendo, si tienes un resfriado, solamente un resfriado. En el pasado, no, no voy a ir al médico porque tengo que pagar mucho... Yo creo que hay un problema semelhante. En alguna época ocurrió semelhante en Bolivia. Los políticos hacen muchos programas sociales y... Y el pueblo... Fecha, fecha. Está como ciego. Ciego, ciego, sí, sí. Ciego. Ciego, ciego, ciego el pueblo. Para estos problemas. Está cegado. Está cegado, sí. Entonces, está todo bien. Yo recibo grana del gobierno, así que esto no me importa. ¿Recibes qué? ¿Ayuda? ¿Ayuda? Ayuda, ayuda. Ayuda. Y entonces eso no me importa lo que está viendo. Una pregunta. No hay un gobierno o una organización que maneja a la policía. Como aquí tenemos el FBI, si es una organización que maneja a la policía. Y si las policías son corruptas, entonces la FBI... Bueno, tenemos una división que se llama, bueno, no sé, pero Internal Affairs en inglés. Es una... Bueno, es una cosa que... Asuntos internos. Asuntos internos. Sí, es una organización que investiga a la policía cuando están corruptas. ¿No existe en Brasil o Colombia? En Brasil, yo hablaba sobre esto. Los estados son independientes. Las policías son independientes. No hay nadie en el gobierno central que tiene autoridades sobre la policía. ¿Otra vez? ¡Ah! ¿Quiere? Policía con bandidos, ¿no? En las favelas, sí. En todos los locales ahora. ¿En todas partes? ¿Pero más que todo en Río de Janeiro o en todo Brasil? No, no, en el Río de Janeiro. La policía acá es independiente en cada estado. Oh, ya. No hay una policía de Brasil. Hay policía en cada estado, ¿entiendes estado? Sí, en cada estado está bien. En cada región, sí. Y hacen conforme lo es conveniente en cada estado. En Río siempre hubo esa política de negociar, pero esto no funciona. No hay que negociar. Y la policía del Río es muy corrupta. Ah. Yo supongo la más corrupta de Brasil. Por eso tiene que tener este tipo de problema. ¡Guau! ¿Eres satisfeos, no? ¿Cómo? En Bolivia encontraron solución para violencia bien interesante, ¿no? Yo tengo visto hablar en Brasil. Tolerancia zero. No sé cómo anda eso, pero... Los datos ahí son positivos con relación a la violencia. Los datos son positivos. Son buenos. La estatística está buena. Estrategia, la estrategia, estrategia. Estatística, estadística. Los números. Ah, las estadísticas, estadísticas. Sí, están buenas con relación a... Estadísticas son buenas, son buenas. Buenas, estudiantes de Berlin. Una clase más con ustedes, en vivo y en directo desde Colombia. Son las once y seis. Once y cinco de la noche. Y en esta clase tenemos a un amigo llamado Mauricio, como yo. ¿Mauricio? Sí, sí. Hola, Mauricio. ¿De dónde eres? Brasil. Oh, de Brasil. Qué bueno, Mauricio. ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia. Ah, sí. ¿Vos vecinos? Sí, sí, sí. Muy cercano. Bienvenido. Bienvenido, Mauricio. ¿Y en qué parte de Brasil estás? Nordeste. Recife. Ah, en Recife. Oh, tengo un amigo, muy amigo, que se llama Sergio. Vive en Recife también. De hecho, hace poquito lo estuve visitando en Río de Janeiro. Estuve en Río visitando a mi amigo Sergio. Muy bonito, Río. Muy bonito. Sí, ciudad muy bonita. Hay problemas ahora, pero... Oh, sí. Están matando a los policías. Sí, sí. Escuchan en Río. Hay una... Este es un problema que siempre tiene en el Río. La política de la policía del Río siempre fue de negociar con los bandidos, ¿se dice así? Sí, bandidos. Sí, bandidos. Negociación de tipo, oye, ustedes pueden hacer lo que quieran hasta 10 horas de la noche. Después no quieren tener problemas. Ahora esta política no funciona. No funciona. Hubo problemas y ahora están en guerra, ¿no? Ah, hay guerra. Aquí, si la policía es tan corrupta o son corrupta, es singular. Es corrupta, es que solamente es unos... Unos cuantos. Sí, unos cuantos. No solamente todas las fuerzas, como una o dos personas. Sí. Es interesante. Y triste también, claro. El problema en Brasil, yo pienso que es en escada, ¿no? Eso empieza bien arriba, los políticos, y después va en escada, descendo hasta la policía, a la policía simple, simple policial. Eso es cultura, tal vez que... No sé si lo sabe lo que está pasando acá ahora con grandes empresas. ¿Ustedes mueren en Texas? Sí, Petrolabs, Petrolabs, escuché que hubo una corrupción en Petrolabs, sí. Sí, hay problemas muy serios que están a ver ahora de empresas estatales. ¿Estatales? Sí, empresas estatales. Hay muchas empresas con muchos problemas de esta... Petrobras es una gran empresa, la mayor de Brasil, y está envolvida con... Está envuelta, está envuelta. Envolta, envuelta, con muchos problemas de corrupción. Y el pueblo no lo enxerga, estos problemas que están vinculados... ¿El pueblo qué, Mauricio? Repite, ¿el pueblo no qué? El pueblo no ve, no ve, no ve, no ve. Que están vinculados a los políticos, los grandes políticos. Yo creo que... Oh, bueno, Mauricio, vamos a hablar a Dave. Hola, Dave. Hola, amigos. ¿Cómo estás? Bien. Te presento a Mauricio de Brasil. Sí, otro Mauricio. Estoy escuchando a Mauricio en estéreo. Tenemos dos, ¿no? Sí. Hay dos, sí. Y Mauricio, te presento a Dave, él es de Texas. Gusto de Austin, perdón. Gusto de Mauricio. Amigos, hola. ¿Tú bien? Sí, sí. ¿Estabas a oír lo que nosotros hablamos? ¿Dave? Dave. ¿Cómo? ¿Dave? Sí. ¿Estabas a oír sobre lo que hablamos? ¿Estabas oyendo? ¿Estabas oyendo? Oh, sí, sí. Claro. Ay. Mi teléfono está sonando. Un momentito, por favor. Me siento. Bueno, Mauricio, la verdad es que me da mucho pesar esto porque Río es muy bonito y qué lástima que estas cosas estén ocurriendo, ¿no? En una ciudad tan bonita que estén matándose otra vez ahí. Ojalá eso se mejore, ¿no? Esa guerra y, bueno, lo que tú dices es la corrupción. El poder de la corrupción es muy fuerte, el poder del dinero es muy fuerte. Y yo entiendo mucho eso porque aquí en Colombia pasa, pues ha pasado mucho, ya ha mejorado, la situación ha mejorado mucho. Pero el poder del dinero ha corrompido mucho la sociedad, la policía, todo el mundo. Sí, es algo que no entiendo bien porque, bueno, sí, hay un poco de corrupción aquí en Estados Unidos, claro, pero no creo que es lo mismo que en los otros países como en lo que está pasando en Brasil ahorita, bueno, lo que estás diciendo.